No, no hay marcha atrás, olvidar todos los demás No, no hay marcha atrás, caramba, que bomba No, no hay marcha atrás, olvidar todos los demás No, no hay marcha atrás No, no hay marcha atrás, olvidar todos los demás No, no hay marcha atrás, olvidar todos los demás No, no hay marcha atrás, olvidar todos los demás No, no hay marcha atrás, olvidar todos los demás No, no hay marcha atrás, olvidar todos los demás No, no hay marcha atrás, olvidar todos los demás No, no hay marcha atrás, olvidar todos los demás No, no hay marcha atrás, olvidar todos los demás No, no hay marcha atrás, olvidar todos los demás No hay marcha atrás, olvidar todos los demás No, no hay marcha atrás, olvidar todos los demás No, no hay marcha atrás, caramba, que bomba No, no hay marcha atrás, olvidar todos los demás No, no hay marcha atrás, caramba, que bomba